Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras Tenía perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y más Si era mentira, todo mentira El sonido original Llamador Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras De mí perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que no sabía, todo mentira Sabía que se había terminado Todo este tiempo Todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Todo mentira Se había terminado Estaba ahogándome con los recuerdos Que no hay ansiedad Se había terminado Con el bien ¡Gracias!